¿Es un estreno o no en la actuación? ¿Ya lo habías hecho antes? Bueno, realmente es mi segunda experiencia en las tablas, a pesar de que ya hace seis años exactamente que tuve mi primera experiencia en teatro, es como si estuviera casi de cero, de verdad que estoy entre nerviosa, emocionada, comprometida, porque estar al lado de un elenco de gente tan capaz, tan talentosa, todos, uno a cada uno en sus áreas, de verdad que es maravilloso. Ok, cuéntame de tu papel. Yo interpreto a Silvia en esta obra, Silvia es una mujer de carácter fuerte, es una mujer muy sensual, muy sexual, muy atrevida, de verdad que creo que la parte más atrevida y picante de la obra recae sobre el personaje de Silvia, hay escenas bien calientitas con ella y realmente es un reto para mí, porque aunque la gente no lo crea, yo soy una mujer tímida. Algunos repetimos, como Lucy y yo, que nos fue tan bien la primera vez que quisimos repetir. Déjame caer en tentación, es una comedia divertidísima con un elenco súper especial, unos chicos con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucha entrega, y el público va a notar eso en cada función, estamos seguros de que sí. Ya con más madurez, con una empresa muy constituida, pues me atrevo a lanzarme con este súper elenco, que no es fácil, en materia de producción, porque es un elenco caro. Bueno, en este caso, yo creo que hacer entretenimiento, hacer lo que hacemos con pasión, para entretener a todo el público que de una forma u otra nos sigue, también tiene que ser entretenido para nosotros, y yo traté de buscar gente que quiero, que admiro, que respeto en su trabajo y que se produzca esta sinergia maravillosa, esta buena química y esta buena vibra, y eso es lo que pasa en este elenco. Aparte de todo, espérate, déjame decirte la parte comercial, porque es un elenco muy popular, pero gente que quiero, admiro y respeto. De repente tuvo que ver, por ejemplo, Caroline, que hablaba de ese personaje muy sensual, y que tuvo que ver esa elección de decir eso, Caroline, ¿no? Yo entiendo que Caroline, y he tenido la oportunidad de aquilatarla en otras ocasiones, porque la he visto en el cine, tiene la capacidad de desdoblarse en cualquier escena, en cualquier personaje, y sí, qué bueno que coincide, que es una mujer demasiado sensual, pero creo que Caroline, en su talento, supera a su físico. Bueno, mi papel es muy sacrificado, imagínate. No le creamos. No, es un papel sobre todo de que lleva mucho ritmo de una persona de vida, una persona que tiene una vida muy agitada, sobre todo de que es una persona que tiene, es muy sensible, o sea, es muy artista, por así llamarlo, a veces no sabe lo que quiere en cuanto a su vida sentimental, y se ve envuelto en unos que otros rollitos por eso. ¿Rollitos? Sí, son unos rollos. Bueno, yo soy la esposa de él, y él me cambia. Bueno, ya no le diga tanto. Y tanto nadar para morir en la orilla. Señora, lo que uno tiene que desdoblarse, porque mira, con una esposa así, yo no la cambio. ¿Te cambia por Caroline? ¿Me cambia por Caroline? ¿Por Caroline? No sé. ¿Por Caroline? ¿Será por Caroline? ¿Será por Lisa? ¿Me cambia por... ¡Me lo cambia! Señora, miren, al final déjense caer en la tentación de ver esta obra, que va a ser este próximo 9 de noviembre al 11 de noviembre, y luego el próximo fin de semana del 15 al 18 de noviembre. Así que déjense caer en la tentación y disfrute de... No se lo pierdan, señores, está demasiado bueno. Va a ser en Bellas Artes, así que ya nos vemos en este próximo... Un sacrificio. Bueno, un sacrificio muy fuerte. Yo, mientras tanto, déjame caerme en esta tentación que tengo aquí. ¡Qué tentación, Juan Carlos! ¡Qué tentación! ¡Gracias!